Seguir cada semana siguiendo y coordinando con diferentes números de pasaportes para llegar y tener la presa. Aquí es importante decirle a los guatemaltecos que están en los Estados Unidos que estamos cumpliendo, que estamos teniendo ya los consulados las cartillas que nos hacían falta y que tenemos ya esa misión de hoy con las 40 mil más las 30 mil que mandamos la semana pasada, más las 20 mil, estamos ya a punto de poder cumplir.